La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Gracias. La nación chilena quería volver a ser organizada con la historia como un pueblo de hermanos. Así como los pasillos del parlamento, han sido testigos de los momentos más amargos de nuestra historia política. A los pies del Cristo de la primera junta nacional de gobierno y que presidió las sesiones del incidente parlamento de nuestra patria, presentamos algunos frutos del trabajo en la estudiantil del parlamento chileno, depositados ante esta imagen. El acuerdo sobre la libertad de bienes, libertad de esclavos de 1811, la ley de la institución primaria de 1860, la ley del sufragio universal de 1874, las leyes sociales de septiembre de 1924, el Código del Trabajo de 1931, la ley de reforma agraria de 1967, la ley de nacionalización del pueblo de 1971 y la ley de reforma procesal penal del año 2019. Gracias. Señor Jesús, tú dijiste, no todo el que me diga tu hijo, el Señor Jesús nos enseñó y con tu espíritu. Juan Jesús, tú dijiste, no todo el que me diga tu hijo, el Señor Jesús nos enseñó y con tu espíritu. ¡Gracias por ver el video!